Un poco más en ti Cada vez que sale el sol Busco el agua en el barrio Para continuar así Y sigo pensando en ti Y sigo pensando No hay más vida, no hay más vida, no hay más joven, no hay más risa, no hay más llanto, no hay más miedo, no hay más canto, no hay Música 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 Música